Por eso estamos optimistas, por eso te digo gracias al Perú. Queridos hermanos, quiero también expresar mi profundo agradecimiento a los personeros que desde tempranas horas están ahí defendiendo nuestros votos. Quiero también pedirles que sigamos apostando por nuestro futuro. Hoy le hemos dicho no queremos violencia, no queremos odios, queremos un Perú con unidad y con reconciliación. Con fuerza, con fuerza, cada vez más cerca. ¡Eso! Vamos que hijo, vamos, vamos que hijo, vamos, vamos que ganamos. ¡Dos, un! Queridos amigos, gracias a quienes nos vienen acompañando desde hace años. Gracias a los independientes que se han ido sumando. Esta elección es cerca del Perú y de su futuro. Y por eso estamos contentos, optimistas, rumbo a la victoria. ¡Que vive el Perú! ¡Vamos! ¡No paramos, no paramos! Cada vez más fuerte. ¡Vamos contigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!